Antes de empezar quiero decir que no tengo nada en contra del Rubius, jamás he tenido un problema con él Este video es para saber el por qué, la razón de por qué Como saben se está realizando un torneo de Fortnite, por nada más y nada menos que el Rubius Dijo que iba a meter a 100 gamers de habla hispana para unir a la comunidad Cuando me enteré de esto le pedí a mis seguidores que por favor fueran y le dijeran al Rubius que me metiera Y aparte de eso yo le tuite directamente que me metiera a mí, que estaba muy interesada en jugar Pasan unos días y publica la lista de gamers que van a estar en el torneo y veo que no estoy ahí Me sentí un poco decepcionada Hola Rubius me encantan los últimos proyectos que has estado haciendo últimamente Pero que piensas del video que te hizo Windy Hill Donde dice que no la imitaste básicamente porque enseña mucho su cuerpo What? No tengo ni idea tío No tengo ni idea tío de lo que estás hablando Un saludo Pero gracias Enseñó su cuerpo No sé si fue hoy o algo así Rebellero que insolto otra vez Soy chica Te sigo desde que empezaste Y estaría encantada de conocerte Esto Parece un poco en plan Estás Estás pagando para que me conozcas O sea, piénsalo Si lo piensas Podría parecer que soy tu escort o algo así O sea, puedo intentarlo algún día en plan No, no, no Tenga No Es que, tío, a veces A veces pienso muchas cosas, tío, pero no las digo en alto Porque, a saber, ¿sabéis? A saber Rubius dijo que quería prostituirse a cambio de dinero Por sus fans Y no, hermano A no ser Pero bueno, si alguna vez voy a ranada Me acordaré de ti, ¿vale? Y nos tomamos un algo Un algo en tu honor Y te invito yo, por supuesto Por supuesto Madre mía, chaval Estáis loquísimos Estáis loquísimos